Ayúdanos dando clic en me gusta y suscríbete, para que amigos no se pierdan los últimos vídeos. Cristiano Ronaldo expulsado del Manchester United regresa a la Serie A y fortalece al Napoli. Bola.net, el Napoli de la Serie A estaría interesado en fichar a Cristiano Ronaldo, cuyo futuro en el Manchester United se encuentra actualmente bajo un intenso escrutinio. Anteriormente, Ronaldo estuvo en el centro de atención por la acción de ir al vestuario al final del partido cuando el Manchester United recibió al Tottenham en Old Trafford. Al parecer, Ronaldo se mostró reacio a revelarse como suplente en el partido. Se cree que se sintió muy decepcionado cuando descubrió que no era titular. Según los informes, Eric Ten Hag se sintió molesto con la actitud de Ronaldo. Con el apoyo de los funcionarios del club, Ten Hag finalmente le dio a Ronaldo una sanción instantánea. Ten Hag no incluyó el nombre de Ronaldo en la convocatoria del Manchester United para la visita a la sede del Chelsea. Además, Ronaldo también se vio obligado a entrenar solo y no se le permitió unirse al entrenamiento del equipo principal del Manchester United hasta después del partido contra el Chelsea. Esta situación hace que el futuro de Ronaldo en el Manchester United sea un gran interrogante. Después de no poder irse el verano pasado, se cree que CR7 forzará una mudanza en enero. Ahora, como informó The Sun, Ronaldo podría regresar a la serie si deja el Manchester United. La razón, Napoli está interesado en pedir su mano. Varios clubes de la Premier League como Chelsea, Arsenal y Newcastle también están interesados en fichar a Ronaldo. Sin embargo, el Manchester United se resiste a ceder su estrella a otros clubes ingleses. Cristiano Ronaldo dispuesto a recortar sueldo el delantero centro del Manchester United, Cristiano Ronaldo celebra su gol número 700 a nivel de clubes cuando anotó un gol contra el Everton en la décima semana de la Premier League 2022 sobre 2023. Una cosa que podría dificultar la mudanza de Ronaldo a Napoli es el monto del salario del jugador, que ahora alcanza las 360.000 de libras esterlinas por semana. En comparación, el asalariado más alto en Napoli en este momento es Piotr Zielinski. El centrocampista polaco solo cobra 90.000 de libras esterlinas a la semana. Sin embargo, según los informes, Ronaldo está listo para aceptar un recorte salarial significativo para forzar un cambio a la Serie A.